Amada iglesia que gusto poder estar con ustedes en esta noche antes de compartir la palabra me gustaría poder orar por los diezmos y ofrendas usted va a encontrar en la pantalla los medios a través de los cuales podemos hacerlo amado Dios queremos bendecirte y queremos darte gracias Señor por tu fidelidad por tu bondad por tu amor por tu misericordia que cada día extiende sobre nuestras vidas Señor gracias por tus promesas que son fieles gracias porque tú has prometido Señor que si somos fieles al traer nuestros diezmos y ofrendas Señor y entregarlos en tu casa Señor tú mismo reprenderás al devorador tú mismo Señor abrirás las puertas y las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobre y abunde Señor oramos proclamando Señor bendición sobre esta tu casa en esta tu casa nunca hará falta para ninguna buena obra Señor sino que sobrará y abundará Señor para todas las obras que se requieren en tu reino Señor oramos también proclamando bendición sobre tu pueblo oramos por cielos abiertos de oportunidades de promociones de trabajos de emprendimientos tú has prometido Señor bendecir la obra de nuestras manos y yo proclamo bendición sobre tu pueblo sobre tu iglesia sobre todos y cada uno de aquellos que han confiado en ti Señor y fielmente te entregan Señor los diezmos y las ofrendas en esta casa en el nombre precioso de Jesús amén Construyamos juntos el reino de Dios en la tierra No dejemos de dar tu milagro está cerca Me gustaría antes de comenzar orar por la palabra también Amado Padre gracias gracias Señor por darnos un corazón de carne Señor en vez del de piedra que teníamos Oramos que en esta tarde y noche nos des oídos para oír Señor Padre y que nuestro corazón cada día sea tierra fértil sean removidas Señor aquellos afanes y aquellas cosas que quieren hacer estéril Señor nuestras vidas oramos que cada semilla de tu palabra Señor produce fruto en abundancia en nuestras vidas tu palabra es lámpara nuestros pies lumbreras nuestros caminos Señor y oramos que en esta noche Señor esta palabra sea eso para cada uno de aquellos que escucha Señor en el nombre precioso de Jesús este día quiero compartirle el tema sus promesas y la fe y quiero compartirle no sin antes decirle que nuestro cristianismo descansa sobre el fundamento de las promesas de Dios las promesas de Dios son fieles Dios no es hombre para que mientan hijo de hombre para que se arrepienta dice su palabra todo lo que Él ha dicho con su boca con su mano lo va a cumplir y en eso es donde nosotros podemos descansar en que Dios es fiel para cumplir todas y cada una de las promesas que Él ha dicho y que Él ha dado a su pueblo la palabra promesa en la Biblia viene del griego evangelia y esta palabra significa anuncio o mensaje mediante el cual Dios se compromete a conferir algo bueno algo más que significa es el ofrecimiento voluntario de Dios que Dios hace de sus bendiciones y de cosas buenas a los que en Él creen todos y cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Él que le hemos recibido como Señor y Salvador podemos apropiarnos de sus promesas por medio de la fe en la Biblia podemos encontrar alrededor de 3.800 promesas y la fe implica confiar de corazón en cada una de ellas en cada promesa que nos es revelada en cada promesa que hallamos en la palabra de Dios tenemos que poner nuestra fe con el corazón creerle a Dios con nuestro corazón Dios es el Dios de las promesas ningún otro Dios en el mundo o el mundo tiene tantos dioses pero ningún otro Dios quiere la bendición de su pueblo quiere la bendición de sus hijos y eso es algo que necesitamos entender todas las promesas de Dios son a favor de su pueblo y a favor de sus hijos para su bienestar para su paz para su salvación y quiero que tome nota de esto Dios hace la promesa hay tres ingredientes en el proceso de la fe Dios hace la promesa la fe la cree la esperanza lo anticipa y la paciencia lo espera son cuatro ingredientes vuelvo a repetir Dios hace la promesa lo encontramos en sus palabras el Espíritu Santo puede hablar a nuestro corazón la fe lo cree con el corazón podemos creer en cada una de esas promesas de Dios la esperanza es necesario para anticiparnos a aquella promesa para poder visualizar aquella promesa que Dios nos ha dado y también tenemos y necesitamos de la paciencia para poder esperar el cumplimiento porque no es para mañana no es para ayer no es la fe no es como un microondas a veces tenemos que esperar el tiempo perfecto de Dios para el cumplimiento de esas promesas quiero mencionarle tres puntos importantes en este proceso y quiero partir por el primero que es sus promesas son nuestra provisión sus promesas son nuestra provisión de paz y de gozo solo en él podemos encontrar y solo en sus promesas podemos encontrar paz y gozo muchas veces caminamos afanados y angustiados temerosos por las cosas a veces caminamos cabizbajos pero sus promesas son nuestra provisión en el Salmo 119 el versículo 162 dice la palabra me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro wow me encanta esta palabra me encanta a veces estamos esperando encontrar un tesoro a veces quizás algunos ponen su esperanza si me ganara la lotería si me encontrara algo si se muriera algún tío rico y me dejara la herencia pero el salmista escribe esto y dice me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro nuestra confianza nuestro gozo nuestra paz debe estar puesto en las promesas de Dios en la palabra de Dios porque todo lo que Dios ha prometido lo va a cumplir el versículo 165 del mismo Salmo dice los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan para mí esto es una una gran verdad porque en el mundo tenemos aflicción en el mundo tenemos pruebas en el mundo tenemos dificultades enfrentamos retos enfrentamos desafíos pero cuando amamos la palabra de Dios cuando amamos las enseñanzas de Dios en los momentos de angustia en su palabra encontramos paz en su palabra encontramos guía en su palabra encontramos dirección a medida que vamos escudriñando la palabra a medida que vamos profundizando en la palabra encontramos más y más tesoros en las promesas de Dios y eso es lo que el salmista está tratando de expresar versículos más abajo dice siete días siete veces al día te alabo Señor como quisiera poder llegar a este punto de encontrar en la palabra de Dios cada día una promesa que lleve a darle gracias siete veces al día las veces que sea necesario un corazón agradecido pero quiero que caiga en cuenta que sólo la palabra de Dios va a ser eso en nuestras vidas solamente su palabra es nuestra provisión y de ella viene nuestra paz y nuestro gozo segundo punto que quiero compartirle es confía en sus promesas confía y espera en sus promesas las promesas son dadas cuando usted inicia su camino en el Señor su camino de fe a veces empieza a leer la palabra y no la entiende más adelante tiempo más adelante cuando le van instruyendo aquí en la iglesia en la célula o en la escuela de líderes usted va de a poco entendiendo que hay promesas hay versículos que le van saltando y brincando al corazón y siente que usted que Dios le está hablando a usted a través de ese mensaje a través de ese versículo necesitamos confiar que eso es palabra de Dios y necesitamos también creer en ella y aprender a esperar en sus promesas en el libro de Hebreos en el capítulo 6 versículos 13 al 15 dice la palabra por ejemplo estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham como no existía nadie superior a Dios por quien jurar Dios juró por su propio nombre diciendo ciertamente te bendeciré y te multiplicaré multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido usted tiene que entender que Abraham esperó 25 años para el cumplimiento de esta promesa en su vida para el cumplimiento de esta promesa en su vida en la Biblia usted va a encontrar que cada hombre de fe que Dios llamó tuvo que esperar por el cumplimiento de la promesa José era un muchacho de 13 de edad temprana y Dios le habla a través de sueños pero para que esos sueños se hagan realidad él tuvo que esperar 13 años Moisés se encuentra con Dios cuando sale huyendo a Egipto y recibe de parte de Dios un llamado una promesa y Moisés tuvo que esperar 25 años Jesús esperó hasta los 30 años para empezar a ver el cumplimiento de los planes de Dios en su vida Dios te va a hacer esperar pero tienes que tener la seguridad que en sus promesas estás confiado porque todo lo que él ha prometido él lo va a cumplir a menudo encontramos un tiempo entre la promesa de Dios y su cumplimiento a menudo encontramos que el tiempo de espera es mucho más largo de lo que habías previsto por eso debemos aprender a ser pacientes porque a través de la espera no solamente desarrollamos confianza sino también paciencia y la palabra de Dios dice que por la fe y la paciencia se heredan las promesas pero las promesas de Dios cuando las recibes y brincan en tu corazón esas promesas se convierten en un ancla para nuestras almas en un ancla para nuestras vidas esa ancla mantiene nuestra barca nuestra vida estable a pesar de las tormentas que pueda haber en la vida a pesar de las tempestades que se puedan desatar en la vida porque las promesas de Dios son sólidas y seguras Dios siempre va a mantener su palabra incluso cuando parece imposible incluso cuando las circunstancias parecen señalar lo contrario estoy muy seguro que mientras estoy hablando usted se está dando cuenta de algunas circunstancias de algunas situaciones que le ha que le ha tocado enfrentar en la vida pero cuando usted tiene una promesa de Dios en la cual ha creído y en la cual ha confiado entonces usted va a creer que para Dios no hay nada imposible nada hay imposible en Él nada imposible para Él últimamente estamos cantando esta hermosa canción ¿Quién soy yo? para negar lo que puedes hacer nada es imposible en ti y esas promesas en las que hemos creído y esas promesas que Dios ha dado en su palabra es algo que nosotros podemos tener por seguro que Él va a cumplir que Él lo va a hacer realidad en nuestras vidas cuando las promesas tardan no significa que Dios se está contradiciendo en sus promesas simplemente nuestra fe está siendo probada simplemente nuestra paciencia está siendo desarrollada necesitamos aprender a confiar y necesitamos también aprender a esperar en las promesas de Dios y no hay nada mejor que mientras esperamos esperar pacientemente alabarle bendecirle llenarnos de su presencia para que los temores las dudas y la incredulidad hayen cabida en nuestra mente cuando Abraham tuvo que esperar durante mucho tiempo a veces se desanimaba a veces perdía de vista el cumplimiento de la palabra de Dios de las promesas de Dios pero la palabra nos enseña dice acerca de Abraham en el libro de Romanos que él creyó en Dios en esperanza contra esperanza me lleva a pensar y me lleva a creer que Abraham era tan humano como todos y cada uno de nosotros las pruebas y dificultades que él pasaba eran muy similares a las que todos y cada uno de nosotros enfrentamos la fe que él tenía era muy similar a la semilla de fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros él no comenzó siendo el padre de la fe su fe fue desarrollada ninguno de nosotros comenzó el camino de fe con una gran fe sino que en el proceso de la vida Dios va desarrollando nuestra fe podemos confiar en él podemos esperar en sus promesas hay promesas que quizás ya se han cumplido en tu vida hay otras que están postergadas hay algunas que quizás piensas que nunca se van a cumplir puedo tomar esta estrofa de esta canción ¿quién eres tú para negar lo que Dios puede hacer? no hay nada imposible para él y lo que él ha prometido con su boca con su mano lo va a cumplir simplemente lo que estás atravesando es el proceso de la fe vas a tener que esperar vas a tener que esperar vas a tener que confiar y vas a tener que aprender a gozarte en medio de la dificultad levantando acción de gracias a Dios todo el tiempo y en cada momento el tercer punto de este mensaje es tú puedes confiar plenamente en sus promesas el libro de Hebreos capítulo 6 los versículos 16 y 17 la palabra de Dios dice lo siguiente ahora bien cuando las personas hacen un juramento invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieron la promesa pudieran estar totalmente seguros de que él jamás cambiaría de parecer puedes confiar plenamente en sus promesas puedes confiar ciegamente en él la palabra de Dios dice que todo ser humano que jura por algo invoca a alguien superior usted debe haber escuchado o visto en películas te juro por lo más sagrado te juro por mi mamacita te juro por mis hijos que son lo más grande en la vida siempre están tratando la gente de jurar por alguien superior pero dice la palabra que Dios no hallando alguien ni a su estatura ni superior a él para asegurarnos de que él iba a cumplir sus promesas juró por sí mismo juró por sí mismo ¿para qué? para que pudiéramos estar totalmente seguros de que jamás cambiará de parecer que es imposible que él deje de cumplir sus promesas y su palabra las promesas de Dios son absolutamente ciertas y son nuestras porque Dios nos ama quizás nos memorizamos algunas promesas quizás en algún momento recitamos algunas promesas pero hay un proceso de fe para alcanzar las promesas está en el libro de romanos capítulo 10 versículos 9 y 10 dice la palabra que si creemos con nuestro corazón y esa es la parte importante a veces memorizamos las promesas quizás las circunstancias no son necesarias o las propicias para que esa promesa se haga una realidad pero la aprendiste la escuchaste la memorizaste te la enseñaron esa promesa en algún momento va a ser requerida y te lo pongo por ejemplo quizás hay situaciones o se van a presentar situaciones donde enfrentes necesidades pero tú conoces el versículo que dice mi Dios pues suplirá a todo lo que hace falta conforme a sus riquezas en gloria la conocías la sabías la memorizaste pero va a llegar un momento donde va a ser necesaria y si pones tu corazón en esa promesa y de corazón la proclamas entonces será una realidad en tu vida amén es importante que entendamos estos procesos de la fe nuestra fe está arraigada y sustentada en las promesas de Dios vuelvo a repetir hay más de tres mil ochocientas promesas de Dios para sus hijos para su pueblo y esas tres mil ochocientas promesas cubren todas las necesidades que se puedan presentar en esta vida podemos echar mano de cada una de esas promesas aprendiendo a confiar en Dios aprendiendo a creer en Él aprendiendo a esperar en Él pacientemente dice la palabra que Dios se comprometió mediante un juramento para que cada promesa que tú recibas para que cada promesa en la cual decidas creer y aplicarle tu fe tú tengas la plena seguridad y la completa seguridad que Dios jamás va a cambiar de parecer que Dios jamás te va a fallar todos los ejemplos de Abraham de José de Moisés que le he compartido usted se da cuenta en la palabra y la palabra está ahí para eso para probarnos que por mucho que pase el tiempo y tarde el tiempo que por mucho que sean las pruebas y las dificultades Dios lo va a cumplir Dios lo va a cumplir así que quiero animarte en este día no te desanimes no bajes los brazos no tires la toalla le creíste a Dios Él ha jurado por sí mismo y es imposible que Dios no te cumpla la promesa solamente espera el tiempo propicio Dios sabe cuando Dios sabe cómo va a hacer que esa palabra y esa promesa se cumpla en tu vida nuestra esperanza no se basa en un vago optimismo o en un deseo ilusorio de las cosas de cosas buenas nuestra confianza está puesta en las promesas inquebrantables de Dios cuando Abraham y Sara fueron llamados Dios les prometió que haría de ellos una nación grande les prometió hijos les prometió una descendencia pero tuvieron que esperar muchos muchos años mucho tiempo y sólo quiero recordarle algo todo ser humano tiene sus flaquezas sus falencias pero ahí está el testimonio de Abraham y de Sara para que nosotros aprendamos a no cometer los mismos errores en su impaciencia y en todas las adversidades y en todas las imposibilidades que Abraham y Sara veían trataron de ayudarle a Dios a Sara se le ocurrió a Abraham una parte de las tradiciones de nuestro pueblo dice que si yo te ofrezco a mi empleada y tienes un hijo con ella y yo lo recibo en mis rodillas entonces es nuestro quizá esa es la forma en la que Dios va a cumplir sus promesas porque de una manera natural y normal no es posible estoy seguro que Sara le decía yo ya yo ya no me enfermo yo ya no tengo el periodo y Abraham tú estás viejo quizá esa es la manera y esa ayudadita que le dieron a Dios no fue la mejor solución que pudieron tener hasta el día de hoy el pueblo de Dios tiene problemas a causa de esa pequeña ayudadita que Abraham y Sara le trataron de dar estoy muy seguro como muchas veces me ha pasado en la vida señor cómo funciona esto cómo mismo es qué tengo que hacer y cuando Abraham se desanimaba cierta noche el señor le dice Abraham sal de tu tienda recuéstate en la arena mira al cielo cuenta las estrellas así de grande será tu descendencia porque podemos enfrentar desánimos podemos enfrentar dificultades nuestra fe puede desmayar podemos renegar en nuestro corazón Abraham estaba renegando cierto día Dios se le acerca y le dice Abraham de cierto te voy a bendecir y Abraham responde no de una buena manera al señor y para qué me vas a bendecir si todo lo que me has dado y todo lo que tengo lo va a heredar este siervo mío no tengo a quien heredar y Dios tiene que volver a afirmar su fe y su confianza vas a tener descendencia y esta noche quiero animarle porque es muy probable que en su corazón esté renegando porque es muy probable que usted esté desesperanzado haya bajado los brazos haya archivado esas promesas y haya dicho esto quizás no era de Dios pero yo quiero recordarle lo que la palabra de Dios dice que frente a sus promesas no teniendo alguien por más alto que él por quien jurar juró por sí mismo juró por sí mismo se comprometió mediante un juramento para que tú que has creído en sus promesas pudieras estar totalmente seguro de que Dios lo va a cumplir de que Dios no va a cambiar de parecer amén esta noche puede renovar tu fe pero quiero animarte a algo tu fe debe estar basada en las promesas de Dios no puede estar basada en un sueño en un anhelo propio de tu corazón porque tu corazón puede ser engañoso termino con este testimonio cuando era un joven creyente de entre 25 años aspiraba a casarme amaba al Señor amaba los ejemplos de fe que tenía y empecé a concebir en mi mente el deseo de tener por esposa a una mujer con la unción de Katherine Kuhlman y con la belleza de Brook Shields a veces los hombres pueden soñar de de los frijoles que se comieron escuche no puedes confiar en tus propios sueños y en tus propios anhelos necesitas confiar en las promesas que Dios te ha dado esas promesas son fieles firmes y frente a esas promesas que Dios te ha dado que son alrededor de 3.800 en ellas tú puedes depositar tu confianza y tener la seguridad y la certeza de que Dios lo va a cumplir amén vamos a orar amado Padre queremos bendecirte en esta noche Señor gracias por amarnos tanto que no solamente diste a tu único hijo Señor para rescatarnos sino que también Señor consciente de que teníamos una vida por delante tú nos diste tus promesas tú nos diste tu palabra como nuestra herencia para que en ella Señor sea el sustento y el cimiento de nuestra fe en este camino de la fe Señor oramos que tú nos ayudes a buscarte Señor cada vez que enfrentemos un reto un desafío tengamos una batalla o una necesidad y en tu palabra Señor podamos encontrar las promesas que tú nos has dado y se hagan rema en nuestras vidas Señor oramos que mientras las promesas nos son dadas y hemos creído en ellas tú nos ayudes Señor a esperar pacientemente a confiar en ellas y a esperar Señor porque de cierto hoy sabemos que tú las cumplirás Señor renunciamos a toda duda renunciamos a todo temor renunciamos Padre en el nombre de Jesús a toda incredulidad en el nombre de Jesús y en este día renovamos Señor nuestra fe y nuestra confianza de cierto Señor tú nos bendecirás y tú nos engrandecerás porque el anhelo de tu corazón es bendecirnos Señor porque el deleite tuyo es ver a tu pueblo y a tus hijos bendecidos gracias te damos porque tú abres sendas donde no hay porque tú haces brotar ríos en medio del desierto y en medio del sequedal porque tú derribas montañas abres mares Señor delante de nosotros para que podamos pasar en seco en medio de la prueba tú calmas tormentas tú sanas de enfermos tú resucitas muertos gracias te damos Señor porque en cada una de esas promesas nosotros podemos descansar en el nombre precioso de Jesús amén amén es muy probable que haya personas que nos están mirando a través de la pantalla y que escuchan un mensaje de esta manera por primera vez si tú reconoces que tienes la necesidad de Dios en tu vida yo quiero animarte dice la palabra que de tal manera Dios te amó que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda sino tenga vida eterna hace dos mil años Dios envió a su hijo a pagar el precio porque por nuestro rescate porque fuimos vendidos al pecado a través de la desobediencia de Adán y Eva Jesús ya hizo su parte ya pagó el precio por tus pecados y dice la palabra que si creemos con nuestro corazón y confesamos con nuestra boca seremos salvos si creemos en que en que Jesús es el hijo de Dios si creemos en que Jesús nació de la Virgen si creemos que la muerte no pudo retener a Jesús sino que Dios lo levantó de entre los muertos si creemos en eso en la obra redentora de Jesús así que en esta noche con tus ojos cerrados tu corazón conectado con Dios repite esta oración desde lo más profundo de tu corazón Padre Dios te doy gracias porque ahora sé que me amas y me amas tanto que enviaste a tu único hijo a dar su vida por mí en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados Señor en este día reconozco que he sido un pecador y me arrepiento por todos mis pecados lávame y límpiame de toda maldad porque en este día Señor te entrego mi vida te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador en el nombre precioso de Jesús Amén aquí de la pantalla usted va a encontrar algunos números de contacto a través de los cuales usted puede estar en contacto con nosotros le aseguro que va a ser un gozo poder responder su llamado poder orar por usted que Dios le bendiga que Dios